Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mundo, señor, otra vez en el aire, en este espacio deportivo de Magazine Café para hablar de esta categoría de fútbol de la Liga del Oeste. Gracias a todos los que nos escuchan por la cadena de radio, por la 99.9 González Moreno, la 88.5 de Fortino Laguerría y la 104.américa. Gracias a todos aquellos que se prenden por la web del Multimedios de la Nueva Prensa y por nuestro enlace de YouTube de nuestro canal, Zoom Deportivo 11. Muchas gracias a todos también los auspiciantes que nos acompañan semana tras semana para cumplir con este espacio del Señor de la Liga del Oeste, tanto a Federico Germán Salomón y sus negocios inmobiliarios, al estudio contable impositivo de los hermanos Rupps, a electromecánica Matías de Matías Canavesi, a Sublimate, productos personalizados y a nuestros compañeros de www.sumdeportivo.com.ar Esta vez nos toca comentar la novena fecha del torneo clausura, ya en las instancias finales de este certamen, son tres en total, con un torneo que parece ya encaminado para la definición, para un nuevo campeonato de Independiente de América, aunque ya sabemos que esto es fútbol, los muchachos de Rojo América dirán que la boca se me va a un lado, pero bueno, todo el mundo ya comenta esto, acerca de la superioridad de este conjunto, que fecha tras fecha continúa ganando y está a cuatro puntos de sus seguidores. Ya estaremos con eso también, hablaremos de la tabla general y un choque clave que hubo en esta fecha entre Racing y De Fortini, Atlético, Río Davia, para definir el último lugar en el Interliga, que por ahora lo dejamos en punto suspensivo, de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada con el presidente de la Liga del Oeste, Guillermo Santos, y lo que venimos conversando con distintos delegados de los clubes tantos de América como de Trenkelauken, esto todavía hay algunas cosas que hay que pulir, aunque en general son todos optimistas. Decía entonces que se jugó la novena fecha y con ese partido clave, por ese lugar, el octavo lugar en la tabla general, y de esto también vamos a estar hablando con el entrevistado de esta semana, un futbolista vinculado e emblema con Racing de Fortino de Ría, como es Guillermo Alda, que vamos a estar hablando de ese partido específicamente, pero también de la categoría, del fútbol, de su trayectoria, su dilatada trayectoria. O sea, por cierto, ustedes ya obviamente conocen. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Rivadavia los vas a hacer con Fede. Lo podés contactar al 2392-4051-13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. Por la novena fecha, en estos partidos jugados domingo por la mañana, como se hace habitualmente, los 11 y San Sinera igualaron 2-2, Juan Acosta y Nicolás Nguichonet para el local, Fernando Diboy para la visita. Gorra de Cuero le ganó 1-0 a Newry, Jorge Ramuspe fue el goleador del encuentro, muy buen triunfo de Esportivo, pensando en la tabla de posiciones también, ante Esport de Cuenca 3-2, tres goles de Fernando Chetelino, Hernán López y Gonzalo Carrera para Esport, que fue visitante en esta oportunidad, independiente, ganó los puntos ante Unión de Rufel, que otra vez estuvo con 7 jugadores y después se lesionó uno de ellos y terminó finalizándose el partido por inferioridad numérica del conjunto de Unión. Barrio Norte venció 2-1 a San Martín, Raúl Acuña y Saúl Sarria, que volvió al gol, Raúl Peter para San Martín, Racing y Atlético 1-1, Luis Canavés y Matías Ruf para marcar las conquistas del encuentro, independiente González Moreno, quizás uno de los resultados más llamativos, por cómo viene en el certamen sobre todo, es decir, independiente González Moreno venció 1-0 a Timote Víctor Cabrera, el autor del gol. Le agradecemos también al estudio contable e impositivo Ruf Hermanos, con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América, están ubicadas en calle Moreno al 624, o si no, contactarse a este número de WhatsApp, 2-3-9-2, 61-82-33. ¿Cómo quedaron las posiciones del torneo de clausura? Independiente, 23 puntos, habrá que ver después la diferencia de gol, si efectivamente serán 23 los goles también, bueno, veremos después, obviamente, la espera del boletín oficial, pero bueno, cuando sucede esto con los partidos con Unión, se le da por ganado por 1-0 al otro equipo. Gorra de Cuelo y Esportivo tienen 19 unidades, a 4 líderes independientes, Gorra de Cuelo tienen más 17 en diferencia de gol, y más 8 en Esportivo. Por el Cuenca, Los 11 y Barrio Norte tienen 15 unidades, ya lejos del líder independiente, Newbery y Timote suman 12 puntos, Atlético de Redavia 11, Racing 10, San Sinén a 8, San Martín 7, Unión de Rubele e Independiente González Moreno, 3 puntos cada uno. Esto, obviamente, en el torneo clausura. La próxima fecha, la décima, recordemos que son 13 fechas por cada uno de los torneos, se va a jugar de la siguiente manera. Timote recibe a los 11, Colonia Serea, Atlético de Redavia jugará ante Independiente González Moreno, San Martín ante Racing de Fortino La Barrea, Unión de Rubele se mide con Barrio Norte, Sport de Cuenca ante Independiente América, Newbery de Fortino La Barrea antiesportivo, y San Sinén a recibirá a Gorra de Cuero de Carlos Tejedor. En cuanto a la tabla general del año, Independiente suma 60 unidades, Gorra de Cuero 53, Barrio Norte, que se quedó en este clausura, 48 puntos, Sportivo 43, Porto de Cuenca 37, en realidad hay varios equipos que han tenido menos, peor performance, digamos, en suma de puntos que el torneo de apertura. El Cielo, 11, 36, Timote, 34, Atlético de Redavia, 30, hasta aquí, los ocho primeros lugares, que en teoría serían los que jugarían el Inter-Ríaz con la liga de Trenkelauken. Racing, 25 puntos, por eso era tan clave este encuentro, que jugaron la fecha que pasó, en la novena, y que terminó empatado. Newbery, 19, San Martín, 18, San Sinena y Unión de Rubel, 13, e Independiente González Moreno cierra la tabla de puntos de la general del año, 2022 con 6 unidades. También nos acompaña Matías Canavesi, con su empresa electromecánica Matías. Reparaciones en general, trabajos al campo, también, venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392-5343-92. Sublimate, productos personalizados. Nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392-4094-30. Y también, Zoom Deportivo, lo hacemos por deporte. Ahora sí, nos vamos a meter en lo que prometimos en el inicio de este espacio de Mundo Senior, con la entrevista con Guillermo Anda, un referente, emblema de Racing de Fortino, y hace 49 años sigue jugando y disfrutando del Senior. Nos va a estar comentando lo que decíamos también acerca de este partido clave ante Atlético, por intentar descontarle en la tabla general y llegar a ese bendito octavo puesto. Bueno, también va a estar hablando de la categoría, su análisis, un hombre que ya ha transcurrido, como ustedes ya saben, muchos años en el fútbol. Y también le vamos a pedir una opinión acerca de todo lo que se ha venido viviendo hasta aquí, en el año, en el Senior, con lo bueno y lo malo, como puede pasar, como siempre en este tipo de certámenes. Pero arrancamos con el análisis del partido el domingo pasado ante Atlético en este empate 1-1. Fue un partido raro, porque ellos llegaron con 11 jugadores juntos, que nos sorprendió porque Atlético no lo tenía, como que iban a llegar con poca gente, siempre están con, no digo abultada gente, pero siempre con buena cantidad de gente. Y a los pocos minutos se lesiona el 4, que no me acuerdo quién es el chico. O sea que quedan con uno menos, a los 20 minutos, que es un tiempo. Bueno, ahí metemos el gol nosotros, nos ponemos 1-0. Y fue un partido raro, digo, porque si bien erramos muchos goles nosotros, hasta que terminó el primer tiempo, yo creo que, viste, esos partidos que uno va ganando 1-0, y como el rival está con uno menos, no sé si lo subestimás, no sé, la verdad que es un poco raro. Sí, te relajás, exactamente, esa es la palabra. Y bueno, el segundo tiempo entramos de esa forma, creyendo que el partido como que estaba ganado, y no era así. Y bueno, de una pelota parada nos meten un gol, nos empatan, y después lo fuimos a buscar, pero bueno, ya era tarde, no lo pudimos revertir. Pero el partido en sí, si por un número de llegadas, indudablemente merecimos ganarlo. Pero es cierto que jugamos muy mal, y bueno, con ellos con uno menos, termina empatando el partido. ¿Y qué decía el vestuario post-partido? ¿Había cabezas gachas? O bueno, se tomó... No, no, sí, se fue con cabezas gachas y como una derrota. Esa es la realidad. Te vas dolido, porque era un partido que por ahí creíamos que teníamos ganado, y terminamos empatándolo. Pero bueno, no quiere decir que esto sea el punto final, porque aunque quedan... No, 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 porque una es que nosotros... No deja de ser fútbol, ya. No deja de ser fútbol, exactamente, como decís vos. Y aparte, nosotros también hemos tenido muy buenos partidos de visitantes, de hecho, el domingo anterior habíamos jugado allá en Timote, que es una cancha difícil, muy difícil, una cancha muy complicada. Y ellos estaban completos, y nosotros justamente ese día estábamos con 12 jugadores, y bueno, y no les ganamos, le fuimos ganando todo el partido, y no les ganamos, porque bueno, nos empataron sobre la hora. O sea que te quiero decir que hemos tenido muy buenos partidos de visitantes, y bueno, esperemos poder mejorar ahora el próximo domingo. Decime, contame acerca de este señor, cómo lo ves este año que ha tenido de todo un poco, con polémica, con muy buenos partidos, cómo ves en general vos el certamen, como siendo una especie de balance, de parte, digo, de Racing en general, ¿no? Desde la competición. Sí, sí. Mirá, el señor se ha ido con los años, yo creo, esto es muy competitivo, cada vez más. a tal punto que bueno, hoy tenemos 14 equipos en la liga, ¿no es cierto? Sí. En Antiguo, no me acuerdo, entrábamos con Trengelau, que había menos equipo, siendo dos ligas juntas, y bueno, hoy en la liga del oeste hay 14 equipos, eso es interesante y lindo. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar, vuelvo a repetir, el campeonato es competitivo, es lindo, pero cuando digo para mejorar en lo que es organización, yo creo que esto que le pasa a Unión y que le pasa un poco a Independiente a Gonzalo Moreno, yo creo que la liga tendría que haber hecho cuando terminaron la apertura, tendría que haber hecho algo con esos dos equipos y no sé de qué forma, pero haber ayudado a que esos equipos puedan reforzarse de otra manera para no poder tener que llegar el domingo y llegar a veces con siete, ocho jugadores y hasta se tiene que suspender el partido. Sí. Porque le pierde la seriedad del campeonato, ¿no es cierto?, cuando pasa eso en algún equipo. Por eso me refiero de que hay cosas para mejorar. Después, en cuanto a nosotros, el jugador, y en cuanto al referato, que bueno, ya todos sabemos de los problemas que ha habido, yo creo que todos tenemos que hacer una autocrítica, tanto nosotros, el jugador, que una que ya, uno si bien quiere ganar, pero ya tenemos una edad para ir a divertirnos más que otras cosas los dos mismos, ¿no es cierto? Sí. Si bien entramos a la cancha y después tenemos ganarlo al partido, porque el jugador es así, si no, no tiene pasión si no entras a ganarlo, pero tenemos que ser realistas de que ya tenemos una edad y todo tiene un límite también en ese impulso de ir a protestar o de ir a buscar una protesta, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo referí, bueno, también de parte de eso no vendría mal una autocrítica de decir, miren, ustedes se equivocan en esto, pero nosotros no equivocamos en esto, ¿no es cierto? Sí. Y de parte de la liga también, si tiene que decir, bueno, ¿qué tenemos para mejorar? O decir, buscamos opinión, varias opiniones de decir, ¿en qué podemos mejorar? Yo creo que ayudaría mucho, ayudaría mucho a que el campeonato se pueda seguir haciendo y cada vez mejor, porque vuelvo a repetir, es un campeonato muy competitivo, muy lindo, ese es mi parecer. Bueno, vos sé que con ánimo de entrar y un poco en polémica con lo que decís, pero en general, no de ánimo de discusión, sino de intercambio de ideas, que muchos de los protagonistas con los que yo he entrevistado y que a lo mejor son de los más grandes, los más veteranos, siempre están con esto que acabas de decir, ¿no? Que, bueno, que la idea es que, más allá de querer ganar, que sea algo para divertirse, pero sin embargo terminan habiendo algunos encontronazos, ¿por qué crees que termina en definitiva dándose esa especie de contradicción, digamos, de que la mayoría en general quiere, más allá de la competencia, quiere ir a divertirse, pero después termina, termina pasando. Puede ser que haya mucha gente que no haya jugado el fútbol y se mezcla, o, bueno, o ha habido otras cosas. Puede ser, puede ser, no digo que no, pero yo lo veo más por el lado de que, o sea, todos en nuestra casa o en nuestro mundo o en nuestra vida privada tenemos problemas y por ahí vamos predispuestos de una manera u otra ese domingo a jugar, ¿no es cierto? Partamos de ese punto o de esa base, pero, si bien, como decís vos, y creo lo comparto de que el jugador que por ahí jugó toda la vida lo toma de otra manera el estar jugando hoy a los 40, 45 o 50 años. Yo creo que, yo en mi caso soy un agradecido de poder entrar a una cancha y poder jugar a la pelota con Juan Eñuadaño. Y hacer gol. El que lo entiende de esa manera creo que va predispuesto a, primero, a intentar ganar pero a pasarla bien también. Y desde el momento que vos discutís, peleás, hablo verbalmente, no hablo de otra cosa, ya no la pasás bien, dejás de pasarla bien. Y en definitiva, el fútbol es lindo ganar pero también pasarla bien. Y bueno, yo creo que es un granito de arena cada uno tenemos que poner en eso. Cada uno ser consciente de decir, bueno, yo protesto una jugada o esto o aquello pero la protesto y ahí no más. O sea, porque si voy a otra cosa, a cosas mayores y es como que le hago daño al mismo fútbol, ¿me entendés? No, no, no. Termina de ser fútbol. Y eso es lo que te lleva a vos un poco esto de que hablamos del fútbol, la gana de ser jugando del deporte en sí, no que te quieras jubilar, ¿no? Pero entiendo que por la edad notarás diferencia con otros chicos. Sin duda. Pero bueno, seguís jugando e incluso hasta metiendo goles. Mirá, el otro día hablaba con Jorge, Jorge Pérez, y él tiene 52 mayor que yo y también ha jugado toda la vida en el Liga del Oeste y claro que se notan las diferencias de edades, sin duda. Lo que se compensa algo, no todo, pero con la semana. Yo en mi caso, y yo sé que Jorge también lo hace y otros también lo hacen, es cuidarte, no digo al límite, pero cuidarte lo más posible y entrenar lo más posible. Si vos físicamente te pones dentro de lo que uno puede, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Te cuidás y te entrenás, compensás esa diferencia de edad. Por ahí en el puesto que nosotros jugamos, si uno a esta edad tuviera que jugar de delantero o tuviera que jugar de, no sé, en medio campo ya es distinto, porque es otra posición es mucho más difícil. Pero por ahí ahí atrás compensás con otras cosas, con un poco de experiencia, con un poco de, es difícil, se puede jugar. Con un compañero que corra al lado. Exacto, también, también, exacto. Bueno, y decíamos al principio en, bueno, en el inicio de la conversación nuestra, privada, pero te preguntaba por la identificación de que tenés vos con Racing, básicamente. Sí, bueno, no naciste en 14, pero bueno, salvo algún paso. pero de chiquito, de chiquito estuve yendo a inferiores y siempre jugando ahí. ¿Y siempre jugaste el mismo puesto? Siempre jugué, no, jugué muchos años, Antonio Martín, claro, recordándolo un poco, él, cuando yo era chico siempre jugué de central, después, cuando empecé a jugar en primera, arranqué jugando de central, pero en esos años Racing traía bastantes jugadores de afuera y bueno, no era fácil jugar en primera y me acuerdo que Antonio, por problemas de unos chicos que estaban lesionados, me probó de tres y sin ser sur, porque yo soy derecho y bueno, empecé a jugar ahí de tres y jugué varios años en tres, por un tema de que bueno, había centrales titulares y bueno, y yo con tal de jugar, me adapté a jugar de tres. Después volví a trabajar de central y terminé jugando, de hecho, en Newry, cuando fui a jugar a Newry, jugué de central, jugué de seis, pero sí, he jugado también de maravilloso. ¿Y cómo fue ese paso, esa transición en Newry? En Newry, muy lindo, muy lindo. En general, por vos, por la gente, por la familia, no pasó nada. Sí, en el momento no fue fácil tomar la decisión, pero bueno, yo, más allá de mi pasión por Racing, también sentía de que justo yo en Racing no podía ser titular en ese año, porque había también chicos de abogada, y me vieron de Newry y bueno, y tomé la decisión por un tema de que yo, si bien tenía una pasión por Racing, pero también tenía una pasión por jugar. y bueno, la verdad que tomé la decisión y no le erré, porque fui y me encontré con gente que me trató muy bien, me hizo sentir la verdad que bárbaro, y tuvimos un año bárbaro, porque sacó el campeonato de Fútbol Club ese año por unos pocos puntos, salimos subcamiones y anduve muy bien. Bueno, después me decías que habías pasado pero muy breve por Independiente también. Sí, Independiente fui con el Mara, con el Mara Serrano, me invitó él, estaba el TACA también, el TACA Baje que también me conocía, y fuimos con un preparación y bueno, después hubo un problema con el PAS, no me querían dar el PAS y bueno, me quedé atrás. Y en el Señor porque te traigo con la silla Independiente para hablar del Señor, volver al Señor, ¿por qué crees que es equipo tan difícil de vencer hoy por hoy? Independiente, ¿no? Independiente, claro, Independiente es un equipo, la verdad que es difícil sostenerse como se sostiene Independiente, la verdad que en eso es admirable. Yo creo que ahí hay una pata principal que es la organización que la cabeza de ello que estará Ícaro Calculo y no sé si alguien más, esa debe ser la pata principal eeeh Independiente no es de ahora, no es de, yo me acuerdo cuando jugábamos en la Liga de Trenelau que ya era un equipo fuerte, que de hecho hubo varios finales, este, si, se metió Barrio Norte por ahí también de los equipos de América, pero sí, también anduvo Barrio Norte, este, pero bueno, vuelvo a decir, la verdad que sostenerse así, tantos años con ese nivel, es sorprendente, ha dado por ahí con una renovación constante también, que no es fácil, viste, por ahí nosotros, por ejemplo, hablo de Racing, porque por ahí el que más conozco, cuesta todos los años meter tres o cuatro chicos jóvenes que entren y jueguen y se adapten y hayan jugado, ¿no es cierto? por ahí eso lo han hecho y eso les ha hecho muy bien. Claro, contame alguna intimidad de lo que se pueda contar de Racing, ¿cuál es el más personaje de este plantel actual? o, bueno, hay varios, alguna anécdota que se ha quedado en el año que suelen ustedes acordarse y van a pasar un buen rato en definitiva. Sí, hay varios, anécdotas, si vamos por el tema de anécdota, el Tete García, el Tete García es para contar miles. Ah, sí. Un lindo, un lindo personaje, nada, un tipo bárbaro, pero un personaje a la vez. Ya, ya, eh, perdón, 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 y después también una persona, la verdad que para nosotros es el alma mater casi, es Mario Ibarra, es un tipo que está toda, se preocupa por todos y la verdad que siempre está. ¿Y logran juntarse o les cuesta un poco fuera del fútbol? No, juntamos los jueves, los martes se juntan los chicos ahí en América, no muchos, pero se juntan, entrenan un rato y los jueves, sí, los jueves ya nos juntamos más cantidad porque vamos los de acá y con los de allá y bueno, se come algún usadito ahí en lo del Mario o en lo de Nebito Rosso, este, y nos juntamos, sí, no, la verdad que grupalmente estamos muy bien y siempre nos hemos llevado muy bien, por suerte. De esta manera entonces escuchamos a Guillermo Al, un personaje, emblema, referente, como quieran, prefieran llamarlo, de Racing de Fortín o La Barriga en este senior de la Liga del Oeste, en este mundo senior de la Liga del Oeste. Nosotros ya para ir cerrando esta edición, este espacio, vamos a recordar la décima fecha, lo que se viene en el clausura del senior, Timote ante los once, Atlético Río de Valle ante Independiente González Moreno, San Martín enfrentará a Racing de Fortín, Unión de Roosevelt ante Barrio Norte, Gord de Cuenca ante Independiente América, Número de Fortín ante Sportivo y San Sinona recibirá a Gorra de Cuebla. De esta manera entonces cerramos este mundo senior, muchas gracias por acompañarnos, recuerde que puede escuchar después nuevamente la nota tanto por la página web del multimedia La Nueva Prensa como en el enlace de YouTube de Zoom Deportivo. Muchísimas gracias, continuamos de esta manera en Magazine Café. Gracias por ver el video.